Bienvenidos en el Hortang, nos vemos en un nuevo vídeo, el Tour de France 2014, primera etapa de la cuarta temporada del Tour Modo Pro Team, Cambridge-Londres, es una etapa llana completamente, podéis verlo ahí en el perfil, vamos a pasar esto como dije antes, y... Espera un momentito, quiero mirar una cosa un momento antes, no, no quiero salir, he salido, da igual, porque recuerdo que iba a decir que, o sea, los objetivos de la temporada eran dos, uno era conseguir, esto es, ganar la primera combatividad, hacer una etapa con Steven, y la otra que da entre los tres primeros, ganar la combatividad con Gertrude, Vale, Gertrude y Steven, vale, a ver Gertrude y Steven, fuera, Gertrude, el alemán, y Steven, bueno, pues vamos a coger a Steven, lo de siempre, vamos a atacar nada más empezar con Steven y con Gertrude, los dos a la vez, Vamos a intentar escaparnos, quien se escape con nosotros, pues escapa con nosotros, y... vamos a intentar, en la escapada, al final, va a haber sprint masivo, normalmente siempre hay sprint masivo, Por lo tanto, vamos a intentar, escaparnos, permanecer tanto Gertrude como Steven, en el grupo de... de cabeza, y un poquito antes que nos pillen, voy a atacar con Steven, para estar allí el último kilómetro o así, El último, pongamos a lo mejor más o menos kilómetro o esto, o sea, un poquito, cuando vea que nos pillen, atacar con Steven, hasta quedarme solo, con eso caray que esté un... que haya estado un poco más... A ver, Gertrude, vamos a coger así a Gertrude, y cuando vea que esto, le doy a atacar, vamos a seguir los ataques, mejor, o a lo mejor nos dejan atacar, venga, vamos a intentarlo, A ver si ya podemos escapar, no, Gertrude y yo, vale, no, Gertrude... vale, no ha salido, pum, no pasa nada, Gertrude... Oye, Gertrude, vamos, así me gusta, no, lo que pasa es que no me gusta que ataque, que siga estos ataques, Gertrude, mantenernos en tu grupo, uy, que me voy, Sí, porque si no, al final, te vas a quemar demasiado, más o menos cuando vea yo una escapada buena, después del sprint masivo, No, vale, tiran, tiran, tiran... Después del sprint masivo, no, no, vamos a atacar después del sprint masivo, Gertrude y yo vamos a atacar, cuando termine el sprint masivo, atacamos a los dos, Porque si no, no me ha servido nada, ahora mismo no se va a escapar nadie, Entonces, habrá una escapada que fructifique, pero no sé cuál es, Va a ser esta, Tengo que verlo, pfff, es que esta a lo mejor es un poquito complicada, porque siempre es la primera... Es esta la que va a fructificar, va a funcionar... No creo, no, vale, no, min, vale... Es para intentar escaparme, porque el problema es que esto ya es combatividad, ya están ganando puntos de la combatividad... Bueno, se van a fundir, Gertrude que se cae aquí conmigo... Y... Es que el problema es saber eso, cuál va a ser la buena... La buena buena... La tapa es totalmente llana... Si... No van a poder relajarse en ningún momento, es escapada ahora mismo, así que... Si veo que empieza a aumentar... Si veo que dejan el ritmo... Dejan... De... De atacar a esta gente, el Jansi Man y esto... Tiro yo y Gertrude, tiramos Gertrude y yo... Gertrude y yo... A ver si lo conseguimos... Están dejándolo ya, ¿no? No... Es que es complicado en esta... No es... Es más fácil que otras, claro... Quedar en la realización final... Es más complicado hacer que esto... Es que eso ya están ganando kilómetros de... Están llegando a un kilómetro de combatividad... Pero bueno, claro... Si ellos hacen veinte y luego llego cien... Pues... No sé... No me importará... Si consigo... Pero es que el problema es que este bien es muy malo en... Montaña... Entonces... Pues... No tengo oportunidad en esta... O en la última... En la última etapa sí tengo posibilidades... En la última etapa se van a perseguir... Pero eso cuando va a funcionar... Así que... Vale... Es que... O sea... No dejan de ir... Es que no les dejan irse... Pero tampoco... Tampoco les pillan... Entonces me da rabia... Porque ahora mismo están consiguiendo esos puntos... Claro... Voy a ir trabajando muy duro por intentar hacer un sprint... Pero lo suyo va a ser después de sprint masivo... Que es cuando todo el mundo está cansado... Es que no puedo controlar dos a veces, claro... Uh... Otra cosa que podría hacer es tener un poquito más de paciencia... Y en la última etapa de Bridge on Selish... Hacer esto... También sí puede tener un poquito de paciencia... Bueno... Primero voy a intentar centrarme hoy... Que es más complicado ganar una etapa... Yo creo que... Quedar entre estos primeros... Voy a intentar ganar... Tengo una idea... No... Tengo otra idea... Vale... Un sprint masivo con Stevian... Y nada más... Terminar el sprint masivo... Voy a terminar con Gertrude... Y atacar... Vale... Ya se han pillado... Bien... Ah... Pero ya han conseguido unos cuantos... Kilómetros... De combatividad... Creo que me da rabia... Ahí vuelven a atacar a otros... ¿Atacáis o no atacáis? A ver... Quiero ver si aceleran... Si aceleran... Como siempre... Vale... Gertrude también se está colocando muy bien... Gertrude... No se si le ha quedado a lo mejor... O no se porque está tan delante de mi equipo... Uy... Que me voy para allá... Bueno... Le he tenido que dar... Porque me... Me comía la curva... Mmm... Hay muchas opciones... Hay muchas... Muchas opciones... Voy a tener 51 millones... Seguro... Y es que puedo conseguir... Fijaos... 35 millones más... Mucho... ¿Quién va ahí? Mendibio... También se ha escapado... Madre mía... Mendibio... Queita... Alfredo... Bueno... Mendibio... Que si quieren matar... Pues... Si te quieren matar... Pues... Mátate... Bueno... El plato está agrupado... No se terminan de pillar... Y ahora atacan todos... Es que estoy... Dándole muchas vueltas a la cabeza... Porque... Tantas posibilidades... Pero... Yo que sé... Cuando me va a salir bien... Cuando me va a salir mal... Podría intentar hacerla de atacar... Escaparme con los dos... Pero lo mismo no funciona bien con ninguno... Sé que va a haber una escapada... Que va a ser la buena... Sé que va a haber alguna... Ahora ya... ¿Quién... ¿Cuál va a ser o quién van a estar? No tengo ni idea... Lo que sé... Es que tengo que estar atento... Para hacer yo eso... O sea... Para intentar... Escarparme yo también en esa... No tengo... No sé... Más o menos... Lo que podría hacer... Pues sea poner el vídeo anterior... O sea... El vídeo del... El tour pasado... Y ver... Cuando... Cuando funciona la escapada... Pero da igual... Voy a esperar así... Da igual... Así... Mola más... Joder... Están tirando todos fuertis... Fuertísimo... Están tirando todos a muerte... Al final va a ser... Una etapa de estas que te mueres... Al final que llegas muerto... A ver... ¿Y cómo se ha quedado el mendivio? Pues un poco tonto, sí... Un poco que os mata... Se ha quedado... Ahí va ahora el gato... Boss... ¿No tiráis? Tiran o tiran... No la veo yo, eh... Yo voy a intentar escaparme ya en esta... Voy a intentar escaparme, sí... Gertrude... No te vengas... De igual... Vamos a esperar aquí... Si no me digas que soy yo... Me voy a coger entonces a Gertrude... Ataca Gertrude... No puede ser... No puede ser... A lo mejor es que no tienen que ser un intento escape... ¿O cómo? No, no... Es que no quieren que me escape directamente... Los otros el previo tenía miedo... ¿Pero por qué a mí no? Ahora le deja escaparse al gato... Limón... Limón... Y boss... Ay... Ni a Gertrude ni a mi todo... Pues nada... Porque a Gertrude tampoco me van a dejar ahora... Voy a intentar otra vez de nuevo... A ver si me deja escaparme con él... Pues es que es imposible... Fíjate... Cuando sube un poquito esto... Se queda el pobre hombre... No puede, no puede... Fíjate... Hay una subida y no puede... No puedo atacar al pobre... Cuando hay un poquito de llano... Se le da fatal al pobre hombre... Voy a llegar a matar al final con estos dos... Voy a intentar atacar... A ver si consigo escaparme y no tiran ahora... Es un ataque... Pues nada... ¿Me dejáis atacar ahora o...? No... Voy a descansar... Quiero probar además una cosa... Pues nada... Esta etapa... Complicado, eh... Aventuramiento... Y a Michael... Se le dan al líder del equipo... Al líder de... Todos los que haya seleccionado al líder, creo... Por eso la primera, Steven... Para ver si me contestaba Steven... O me contestaba Michael... O me contestaba... No puedo hacerlo así... Vamos a descansar y después... Un sprint intermedio... Intentaremos atacar... Parece imposible, eh... Voy a cogerme a Gertrude... Voy a cogerme a Gertrude... Voy a cogerme a Gertrude... Voy a atacar con Gertrude... Ahí está... El que siempre se queda... Voy a coger a Gertrude... El problema de mí es que mal lo pasa siempre en las cuestas... Voy a coger a Gertrude... Y... Voy a atacar nada más terminar el sprint intermedio... ¿Por qué? Para estar entre los... Son cuatro... Así que a lo mejor sí podemos estar entre los tres primeros en cuanto a... En cuanto a escaparse... Si no les... Si les deja... Es que... Lo voy a intentar porque ya Gertrude no lo voy a utilizar... Tanto a Gertrude como Steven no lo voy a utilizar, así que... Tiran... Vale... Tiran... No me deja entonces... A ver si es que me da mucha roya... ¿Por qué es que a mí no me deja nunca? Si es que tampoco es que sean Gertrude o nadie del otro mundo, oye... No, eh... No me van a dejar... Pues... Mmm... Pues nada... A ver... ¿Estoy bien? ¿Está descansado ya? ¿Estoy bien? Muy bien... Steven está casi como nuevo... Ay... Pues que me da mucha rabia... Ahora nada... Ahora mira... Ahora todo lo que hemos intentado... Nada... No se lo veo por nada... Dejo el sprint del grupo de cabeza... Pues me alegro... Pero si no pues estar yo ahí que más me da... A coger ahora Steven... Quedan 12 kilómetros... Y voy a intentar ponerme delante... Para el sprint del medio... Vale... Nada... Pero es que no tengo ya nada que hacer... Ya he pasado casi nada a mitad... Pero he pasado bastante tiempo... Desde el sprint del medio... Si nos pillan luego a 6... Voy a intentar conseguir con Steven... Punto de cara a combatividad... Pero en vez de conseguir 12 millones... Puedo conseguir 900... Y luego intentar escapar a ver con Gertrude... Vale... Acelerar un poco... ¿No? Todavía no... Si... Vale... Acelera... Acelera el... El equipo... El... Que rabia... Es que me da una rabia todo esto... En serio... Está Cavendish... Que compite en su casa... Su madre era de un... Pueblo aquí... Muy cercano... Lo decía en... En un vídeo... Que por eso intentó ganar... Como fuera de esta etapa... El Cambrillo antes... Y por eso se asesinó... Por cierto... Ya dentro de nada... Empieza... Mañana... Que creo que empieza ya el tour... Bueno... Para vosotros... O sea... La vuelta... Para vosotros no sé cuándo empezará... Depende de cuando se suba este vídeo... Lo mismo cuando suba... Ya empezó la etapa... O sea... La vuelta... Capaz está perdiendo mucho tiempo... Ya me imagino... Pero también esto me ayuda... Así que... Así tendré más combatividad... Más rápido... Si no... No tendré que acelerar tanto... Como la otra vez... Que fueron 4 minutos... O así lo que tuve que recortar... Tendré que recortar menos... Estoy subiendo el ritmo a la carrera... Pues nosotros vamos a subirlo aún más... ¿Verdad? Y Gertrude... Que se venga conmigo... Que va a tirar también Gertrude... Un lituano... Cruopis... Cruopis... No lo conocía yo... No sabía que había lituanos... No lo recuerdo... Había uno... Pero no me acuerdo dónde era... No recuerdo si era lituano de dónde... Uno que dije hace un tiempo que lo conocía... ¿Me la juego ya con el sprint? No... Puede escaparme con Gertrude... Hemos dicho, ¿no? Pues entonces hago sprint... Entonces hago sprint con ellos... Uy... Si es que claro en su vida no puedo hacer ello sprint... Que soy muy malo en su vida... Ahí va... Ahí va Steven... Ahí va Steven... Vamos Steven... Vamos Steven... No llegan... No Steven... Pues hombre... Algunos a lo mejor sí... Gertrude... ¿Dónde está Gertrude? Venga, vente... Vamos Gertrude... Con Gertrude lo voy a tirar yo aquí a tope... Voy a intentar escaparme ahora como sea... Y pillar a estos... Que descansen ellos... No puede ser que... Que sigan tirando por mí... Que me quiero escapar... Pfff... Así que él... Y... Tira que a mentiras por mí... A ver... No, Mike a tú no... Me ha pasado... Mira, da igual... Que quiero tirar... Quiero escaparme... A ver si... No entiende... No como... Ya me vais a dejar... Por fin... Gracias... Menos mal... Bueno, eso tengo que recortar uno a 50... Estoy muerto... Eso lo sé... Pero muertos están todos... Así que ahora estos que descansen... Y yo voy a meterles tiempo... Como sea... Voy a llegar muy cansado... En cuanto al sentido de barra amarilla... Pero tampoco deben estar muy lejos... 1.48 que es algo... 1.49... En serio me van metiendo tiempo... No digas esto por favor... 1.50... Me van metiendo tiempo... Como puede ser que me está metiendo tiempo esta gente... No me digas eso por favor... A ver... 1.51... Vale... Ya han descansado... Menos mal... Ya han descansado... Ahora voy a por ellos... 1.53... Vale... Ya estoy... Estoy recuperando muy rápido... Vale... Bien, 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 bien... Intentar estar entre los tres primeros... Lo veo difícil... Estar entre los tres primeros... Para ello tengo que tirar... Tengo que atacar... Y... Cuando esta gente se quede... Es difícil aguantar... Aguantar, eh... Es difícil... Lo mismo no lo consigo... Esto del... Bueno... Voy a tirar un poco más... Aunque me canse un poquillo más... Pero... Es que... Tengo que pillar lo antes posible... Entonces... Pues... Hago esto... Lo tengo complicado... Bueno... Así que ahora no puedo aguantar mucho tiempo... Ya empieza a morirse... Pero eso ya lo sé yo... Y... Vamos a pillarlos... Vale... No voy a tardar mucho en pillarlos... Eso es bueno... No vamos a llegar al final... Al sprint... Al sprint masivo... O sea... Vamos a llegar al sprint masivo... Vamos... Lo voy a llegar yo solo... Solo sé para ver si pillo al grupo... Voy a aumentar un poco el ritmo ahora... Es que quiero intentar... A ver... No... La verdad es que... La setapa llana es un poquito aburrida... Sí... Ojo... Como le cuesta las subidas al pobre hombre... Como se nota que es un hombre de llano... Van... Ven muy tranquilito... Venga... Vamos... Quiero llegar ya con vosotros... A325... Venga... Vamos... Cuando estoy en el grupo 1... Cuando estoy en el grupo 1... Ya descanso... Vale... Ya está... Perfecto... Ahora tengo que descansar... Voy a intentar reponer un poco... Y ya volveré a tirar... Ya hemos conseguido esto... Menos mal... El 0% acaba de llegar... Y no me llegan nada... Y... Vale... Esto es 77... 70 y... 60 kilómetros más o menos... A lo mejor que aguantamos... Me lo voy a llevar... Esta gente... Por más que me lleve... Hay unos cuantos kilómetros de ventaja... Yo voy a intentar... Y ya está... Voy a intentar a ver si consigo ponerme entre los primeros... O sea... Entre los... 3 primero... No entre los 5... Es que sea entre los 3... Necesito que si hubiera escapado 2... O poder escaparme desde el principio... Y Gertrude... No vale para la montaña... Por tanto... No puedo ganar dinero con Gertrude... Poder daría un sprint montañero... Y eso... No existe... Un sprint montañero... No... Se tiene uno versátil... No hay más... 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 Pues sí... Sí es verdad... A ver... Y quiero mirar... Porque... No sé cómo se pueden mirar los gestos de... De cuando quieren dejar un atraso o algo... No sé... No sé qué gesto... Yo solo he visto el de... Que hace con la mano como venga... Que pase el siguiente... Que cuando se acabarían... Yo no lo he visto... ¿Qué hacen? Hay que subir el ritmo... Los equipos están poniendo serie por detrás... Ya han descansado un poco... ¿No? Como va... Estoy bien... Ya han descansado completamente... Tengo una idea... No voy a escapar... No voy a escapar yo... No voy a escapar yo solo... Voy a escaparme yo solo al final... Ir unos cuantos kilómetros yo solito... Matarme... No llegar... Al final... Pater tiempo... Pero... Quedar bien... Eso sí es verdad... Quedar bien en la etapa... Que eso para mí es lo más importante ahora mismo... Aquí mira... Aquí el pobre me va a tener que tirar... Fijaos a qué ritmo tiene que ir... Es un ritmo muy flojito... Pero es que Gertrude tiene... Lo obliga... Se obliga un montón... Para poder subir una cuesta... Al pobre me le cuesta la vida... Lo vamos recuperando poquito a poco... Y voy a volver a tirar... Hacer otro relevo yo... Puff... Puff... Quito por favor... Gracias... La verdad es que estas cosas... Cada vez más complicado hacer... Lo de... La combatividad y todo esto... O sea... La combatividad... Que en situación general no... Pero a lo mejor conseguir... La combatividad en este caso... Si se va a ser complicado... Porque la combatividad necesitas... Una persona que sea muy... No inútil... Pero que sea un... El más flojito de todos... Porque... Yo no puedo coger... Por ejemplo... Si tengo en el mismo equipo... Valverde y Apurito... No me puedo decir... Intenta... Consigue... Consigue... La combatividad... En... Como se ha constituido... La combatividad con Valverde... Valverde... Valverde es un tío... Que como tire... Tiran todos... Hacer... O sea... Hacer con él... La combatividad... Yo lo veo bastante complicado... Por eso ahora mismo... Que son un equipo... Son personajes flojos... Porque ahora mismo... Solo tengo... Dos... Y tampoco son muy fuertes... No son malos... Pero tampoco son fuertes... Entonces es complicado... Voy a atacar... Más o menos... Cuanto que... Cuando queden... 25... O así... Que más o menos... Serán lo que me han sacado ellos... Pues intentaré atacar... Y que no me pillen... Y así a lo mejor... Consigo ganar puestos... En la combatividad... Intentar dejar alguno atrás... Pero no quiero todo el micro... Gertrude... Lemoine... Boy... Boss... No boys... Boss y Finney... Somos los que estamos escapados... Llevamos ya la mitad... Joder... Pues sí que hemos ido rápido... Llevamos 25 minutos... Y ya llevamos la mitad... Bueno... Gertrude... Que he hecho muy poco relevo... Lo sé... Pero he hecho algo... Podría haberme quedado ahí... Como cuando se... Como cuando nos acabamos... 15... Y si no consigo ir... Lo de la combatividad... Vale... Que susto... Me da este tío otra vez... Que gracioso... Y... Si no... Tengo la última etapa... La última etapa... Lo voy a hacer seguro... La última etapa... Siempre ganar la combatividad... El último que se escapa... Pues los sprinters... Tendrán combatividad durante dos kilómetros... O mejor... Como mucho... Que desde que se hace el sprint intermedio... Por tanto... En... En la última... En la every chance list... Atacas... Atacas en vano... Por decirlo así... Atacas para atacar... Para ganar la combatividad... Porque no vas a hacer nada... En ese momento... Es decir... Si yo... No me sirve nada... Hacer a mi... Atacar en la chance list... Por... Porque no... No me sirve nada... No vas a conseguir la victoria... Siempre es un sprint masivo... Llevamos cuatro sprint masivos seguidos... Así que... No creo que esta... Que... Este año sea una... Una excepción... Y atacaré con Gertrude... Con Gertrude... Y con Stevian... Me tiraré unos cuantos kilómetros... Me tiraré unos cuantos kilómetros... Me tiraré unos cuantos kilómetros... Encapados con Gertrude... Y con Stevian... Y... Y cuando vea que nos pillan... Ataca un poco mas con Stevian... ¿Por qué? Para esa diferencia que hay... Entre quedar primero... Y quedar... Entre los tres primeros... Es complicado conseguirlo... A lo mejor no es tan fácil... Pero bueno... Hay que intentarlo... Es que no entiendo... Que un sprinter como es Stevian... Que tampoco es... Ninguna cosa... No le quieran dejar... No lo dejan escaparse... Es una cosa... Y Gertrude también... Tampoco me parece... Bueno Gertrude es que no creo que exista... Pero tampoco debe ser un sprinter... Que te mueres... No se porque no quieren... No quieren dejar escaparse... Vamos... Fijaos... Yo me voy y yo no... Porque... No tengo ni idea... En el medio de los corredores... Llegarán a la zona de avituallamiento... Como siempre... Ahí... Lo he dicho... Bien... Perfecto... Para que nos sirva... Por eso... Quiero volver atrás en el tiempo... O algo... Y... Y nada... Todavía... Nos quedan cuantos de kilómetros... Solo nos queda bastante... Nos estoy recortando poquito a poco... Y... Yo no sé si estoy descansando o no... Y... Quiero que veáis una canción... A ver si podéis oír vosotros si queréis... Es una canción muy antigua... Es española... Se llama... Es... De un cantante que se llama... Luis... Luis... Aguilé... Como águila... Pero con E... Y... Pues... Y la canción se llama... El Tío Calambres... Mirad la canción... Es una canción que me enseñó mi primo... Y me hizo mucha gracia... Es muy antigua... No sé... El vídeo está en blanco y negro el que yo vi... Pero está muy graciosa la canción... Si queréis... Mirad la llave... Mirad la llave así... Luego me decís que os pareció la canción... A mí sinceramente me hizo mucha mucha gracia... La canción en sí no está mal... Pero bueno... No está mal... No está mal... A lo mejor alguno de vosotros lo conoce... Fijaos como baja... Fijaos como baja su velocidad... En el... En la montaña... Es que se me está repitiendo todo el rato la canción... Y ahora mismo la canto... Espero no cantarla... Para no spoilear... Os parecía así... Para los que queréis verla... Vale... Ya está... Ya lo hemos pillado... Ya lo seguimos... Haciendo repos... No me acuerdo... 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 No... No me acuerdo... 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 Yo creo que hagamos a quince... Ohás bien... ils sont... schock loco en rojas... Ahí está Maika... Modolo... Los sprinters... que ya empiezan a tirar aquí... repeatedly... Christophe... Opa... Vale... Ya estoy aquí en el grupo de los sprinters... Una caída en el grupo... Silencio... Y... Vale El problema no tengo tanto Yo no soy tan Tan explosivo como ellos Entonces pues lo tengo Más complicado aún Se han venido en todo el medio Ay, qué malas Es que soy más malo No sé cómo lo hago yo Pero siempre lo hago mal No sé cómo lo hago Pero lo hago siempre mal Es una cosa Lo mío es que es una cosa Es increíble El Kima también me ha ganado Me ha ganado Bessie En serio Ay Bueno, qué malo hace Por lo menos he ganado He ganado ya algo de puntos Oye No he conseguido Los 12 millones que quería Pero he conseguido Pues un millón y medio Vale Por puntos Y de atrapa Gertrude Puah 40 kilómetros nada He hecho bien Y no hacer nada Esto paso Y no Es la clasificación De cómo he quedado Y no pasa nada Al menos a mí no me importa Mucho Ya las siguientes Se me empiezan a importar más Y tendré que escaparme Como siempre con Maika Bueno, en esta siguiente A lo mejor no está importante Pero en algunas Como el Pau Otakam O la plan de Villa Fille Que dan muchos puntos Pues sin necesaria Escaparse Para ganar puntos ¿Lo he guardado? No sé nada Recuerdo Pero se lo digo Y bueno Pues acaso he guardado Pues espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En La siguiente etapa Para que lo quiera Lo mejor lo enseño A ver En Tom Brand Yeramer Yeramer Milhouse Milhouse Lo digo Milhouse Así como de broma siempre Pero no es lo anterior Vale Espero que os haya gustado el vídeo Y ahora sí que sí Hasta la próxima